La dirección sesional de la Fiscalía de Arauca informa el siguiente resultado. Dentro de la investigación que se adelanta por el homicidio perpetrado el pasado 22 de mayo de 2021 en contra del señor José Manuel Caballero, quien era líder social, presidente de la Junta de Acción Comunal en el barrio 1 de mayo de la ciudad de Arauca, el cual se comete en momentos en que la víctima se encontraba frente a su sitio de residencia y es impactado por arma de fuego al parecer por el señor Anderson Mateus Matilla, alias Cúcuta. Se designa un fiscal de la Unidad de Vida, quien lo judicializa y se logra su captura a través del cuerpo élite de la Policía Nacional. Es así como ante el juzgado segundo promiscuo en la ciudad de Arauca, se imputa al antes mencionado alias Cúcuta por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Como resultado de las audiencias concentradas, se impone medida de aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía de Arauca habla con resultados.